La decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOP, de contratar al Instituto Tecnológico de Costa Rica para evaluar los puentes de la Red Vial Nacional, preocupa al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAM. La Ley 81.14 de Simplificación y Eficiencia Tributaria faculta a este laboratorio de la UCR para que realice dicha función, por lo que un eventual participación del TEC podría significar una duplicidad de funciones. Indudablemente sí hay duplicidad de funciones. El ANAME tiene una función de ley desde hace 10 años y tenemos que evaluar puentes. Y al darle dinero a otra gente que apenas tiene que empezar a generar sus capacidades para trabajar en el tema, pues claro que sí hay un desperdicio y un despilfarro de fondos públicos. El uso ineficiente de los recursos públicos es otra de las preocupaciones. El ANAME señala que es excesivo mantener a dos instituciones del Estado realizando las mismas funciones. No es cierto que el ANAME no tenía capacidad de ver todos los puentes. Eso es cierto dentro del marco de fondos que recibimos anualmente. Con más dinero la gente tiene que tener por seguro que lo pudimos haber hecho. No sé por qué no aceptan directamente que lo que quieren es darle dinero al tecnológico para trabajar, eso es todo. Una reforma de ley que obligaría a las instituciones públicas a tomar en cuenta de forma vinculante las recomendaciones brindadas por el ANAME es otra de las necesidades para mejorar la infraestructura vial, la cual se aprobó en un primer debate en la Asamblea Legislativa. La Sala Cuarta dijo esta semana que esta vinculación de la UCR en materia de infraestructura vial no es inconstitucional. Si la Sala Cuarta dice que no es inconstitucional y que nosotros podemos dar recomendaciones y que nuestras recomendaciones sean vinculantes casi que al mismo nivel de las de la Contraloría, igual aceptamos de manera respetuosa y entendemos que la sociedad civil costarricense le quiere dar esas funciones a la universidad. Luego del visto bueno de la Sala Constitucional, se espera que la reforma que hace vinculante los criterios del ANAME se apruebe en segundo debate.